Flor y Canto presenta Vivimos la era del Espíritu, decía Monseñor Jacín, metropólita ortodoxo en Uppsala, Suecia, en 1968, haciendo una honda declaración de fe en el Espíritu. Y agregaba, sin el Espíritu Santo, Dios queda lejos. Cristo permanece en el pasado, el Evangelio resulta ser letra muerta, la Iglesia una mera organización, la autoridad un dominio, la misión de evangelizar una propaganda, el culto una evocación y el obrar cristiano una moral de esclavos. Pero decía también, con el Espíritu el cosmos es exaltado, Cristo resucitado está presente, el Evangelio es potencia de vida, la Iglesia es comunión trinitaria, la autoridad servicio liberador, la misión un nuevo pentecostés, el culto memorial y anticipación y el dolor humano queda deificado. Por eso en este día, con motivo de esta fecha, reflexionando sobre lo que pasó a los apóstoles el día de Pentecostés, te invito a que nunca te quedes caído, levántate, deja que te ayuden a levantarte, si estás sentado, ponte en camino, si el aburrimiento te paraliza, ahuyéntalo con buenas obras, si te sientes vacío o desmoralizado, pide que el Espíritu Santo llene de nuevo tu pobreza y tu nada, ponte a trabajar por la paz en medio de los hombres, y no escuches la voz de quien esparce odio y divisiones, no escuches esas voces, los seres humanos por muy diferentes que sean unos de otros, han sido creados para vivir juntos, nunca solos, y ante los contrastes y las diferencias de opinión, ten paciencia, un día descubrirás que cada uno es depositario de un trozo de verdad, esta es una reflexión que hacía el Papa Francisco el día de Pentecostés, al pueblo de Dios. Feliz domingo, y feliz fiesta de Pentecostés. ¡Gloro y canto Santa María Reina de la Paz!